¿Será tu castigo? Si, si tú me dejas No tenías por qué reírte de mí No tenías por qué burlarte de mí Porque algo malo te seguirá Si me vuelves a lastimar Mi frío te congelará Mi cuerpo no podrás tocar Mi boca no te besará El sol no te calentará Si me vuelves a lastimar El vino no te alegrará El aire no te alcanzará Si me vuelves a lastimar Será Será tu castigo Por Haberte reído de mí Si me dejas gris Me harás un favor No quiero que te burles Más de mí Si me vuelves a lastimar Mi frío te congelará Tus sueños no podrás lograr Si me vuelves a lastimar Mi frío te congelará Tu mente se temblará Tu mente se temblará El vino no te alegrará Y sé que me vas a extrañar Y sé que te arrepentirá Tu mente se temblará Mi cuerpo no podrás tocar Mi boca no te besará El sol no te alegrará Si me vuelves a lastimar Mi frío te congelará Tus sueños no podrás lograr Si me vuelves a lastimar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.